¡Hola! Bienvenido, hoy día vamos a hacer calzones rotos. 3 tazas de harina sin polvos de hornear, 1 taza de azúcar flor, 2 cucharadas de mantequilla o margarina, pero cucharada de esta, sopera, 2 huevos, el ceste o ralladura de un limón o una naranja, una cucharadita y media de polvos de hornear o levadura química, creo que le dicen en otros países, y agua suficiente para formar la masita. Vamos a echar la harina, todos los ingredientes secos, el azúcar flor, en polvito de hornear, vamos a mezclarlo un poquito, y vamos a formar una arenita con la mantequilla, así con las manitas, las van juntando con la harina hasta formar una arenita. Ahora vamos a agregar el ceste del limón, y los huevitos un poco batidos. Y ahora vamos a agregar los huevitos semi batidos, y el agüita y vamos a formar la masa. Vamos a echar el agüita y formar la masa a poquito. El agua no tiene que ser mucha para que no les vaya a faltar harina. Si es que le llegase a faltar le pueden echar un poquito más. Y lo amasan hasta que se haga una masita homogénea. Y la vamos a dejar reposar ahí un ratito. Ahora con un poquito de harina vamos a estirar la masita. ¡Ajá! ni tan grueso ni tan delgado ahora vamos a cortar necesitamos rectángulos ¿qué es un rectángulo? es como un cuadrado largo y vamos a hacerle un hoyito al medio a todos y ahora viene el paso mágico la idea es que una de estas puntas se pase por ahí chun, así y quede así es súper fácil entonces una de estas puntitas las pasamos por ahí, por el hoyito y nos queda así y así lo hacemos con tos y lo echan y lo echan en aceite caliente ¿hace frío? ¿hace que te lo he hecho frío? el cocinero, el cocinero, el cocinero el cocinero saluda hola me va a caer el pelo de Dios y ahí empiezan a subir los bordinflones y abajo ahí va a soltar más las pinzas no se me tiene el agua deja los equilibrios todavía les falta no se van a rotear hola, bienvenidos bienvenidas, perdón y bienvenido también porque también hay hambre están quedando los calzones roteados los colales roto porque me quedó medio deforme ese mira, está como está caliente y así terminan los calzones roteados tú di suscríbete ¿ya querías uno? ¿saca uno? ¿saca uno? mire, sacaste junto al que yo quería sí, yo quería este a ver, coméntelo igual de como este sí, necesito ver tu expresión ¡come! ¡come! ¿está rico? mire, saco mire, saco